Bueno, podría ser Jeff Bush quien devuelva la presidencia a los republicanos. Lo conversamos esta noche aquí en el Jornal con nuestro próximo invitado, con Thomas Sparrow, quien es nuestro compañero aquí en Deutsche Welle, además periodista especializado en política estadounidense. Muchas gracias, Thomas, por estar acá. Con mucho gusto. Thomas, bueno, podría ser Bush quien finalmente aglutine las fuerzas republicanas. ¿Cuánto gusta esta figura al interior de las bases republicanas? Jeff Bush es el candidato a vencer. Él ahora acaba de anunciar su candidatura, lo hizo en inglés y en español, y lo hizo con un mensaje positivo que espera cambiar un poco el panorama de Estados Unidos en su opinión. Pero tiene un gran problema y es que hay una gran cantidad de candidatos republicanos con los que va a competir. Hay al menos 11 candidatos republicanos que ya han demostrado sus intenciones claras de presentarse a esa candidatura y no le va a quedar fácil. Por supuesto hay que, digamos, aclarar que hay algunos de sus contrincantes, son Marco Rubio, que es también bastante importante. Entonces la gran pregunta es si él va a poder lograr, en medio de ese panorama inmenso de candidatos, aglutinar esas fuerzas. Thomas, bueno, una cosa también importante es que viene esta casta política de la familia de los Bush. Si uno se pregunta también hasta qué punto eso precisamente puede ser un arma de doble filo, cómo lo ha estado manejando, sabemos que hace intentos también, esfuerzos por alejarse de alguna manera del expresidente, ¿no?, de George Bush. El apellido Bush para él es una bendición y una maldición. Y si vemos su campaña, él se ha presentado como Jeb, o sea, no como Jeb Bush, sino como Jeb. Es una bendición porque obviamente tiene un capital político enorme, él prácticamente desde que nació cuenta con ese capital político de su familia. Es una maldición, sobre todo por el tema de la guerra en Irak, porque su hermano terminó su gobierno con una imagen bastante negativa. ¿Cómo lo ha manejado Jeb Bush? Él ha tratado de caminar una línea delgada en la que ha tratado de distanciarse, pero no del todo. A principios de año él dijo, I am my own man, que en español podría traducirse algo como yo soy yo. En otras palabras, es un Bush, pero es distinto a los otros Bush. Tienen que conversar primero los republicanos. Si uno se pregunta muy brevemente ahora, ¿hasta dónde sus vínculos latinos le pueden servir a presentarse como una carta real frente a esa comunidad latina que tiene también poder y voz? Bueno, él habla español, acaba de lanzar su video también en español de su candidatura. Tiene una esposa mexicana, entonces, por supuesto, es una carta que él quiere jugar. Y es una carta, además, supremamente importante, porque el voto latino es fundamental. El voto latino fue clave para la elección de Obama en sus dos candidaturas. El voto latino va a ser aún más importante en las próximas elecciones y los republicanos saben que dependen de ese voto latino para volver a la presidencia en Estados Unidos. Se puso interesante la campaña presidencial o la pre-campaña. Muchas gracias, Thomas Sparrow. Buenas noches. Con mucho gusto.